Bambia Oye muñeca bonita, oye muñeca bonita, que es una niña consentida Oye muñeca bonita, que es una niña consentida Que te tienes unos ojos, una carita, una sonrisita, un cuerpecito, que me llenas de emoción Bambia 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 Oye muñeca bonita, oye muñeca bonita, que es una niña consentida Oye muñeca bonita, que es una niña consentida Que te tienes unos ojos, una carita, una sonrisita, un cuerpecito, que me llenas de emoción Bambia 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 ¡Gracias!